Un total de 48 proyectos regionales articula la Comisión Intersectorial Regional de Empleo y Desarrollo Productivo del Coredes de la Región Brunca, conocida el año anterior como la Mesa de Empleo, de los cuales seis proyectos fueron concluidos y 35 se encuentran en ejecución. La inversión es superior a los 60.000 millones de colones, los cuales beneficiarán en la generación de empleo, atracción turística, incremento en la productividad, conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur y otros. Las instituciones del Estado involucradas trabajan en torno a cinco subtemas, como son el turismo, formación y capacitación, agricultura, inversión pública y comercio. Dentro de los proyectos finalizados se encuentran la creación de la Ruta de las Aves. Se cuenta con una nueva actividad turística donde la promoción es la principal herramienta, generando mayor empleo a la comunidad y ofreciendo tours al turista extranjero y nacional. Aplicación de planes reguladores costeros Actualmente se cuenta con ampliación de todos estos planes costeros, con el fin de planificar los usos del territorio y orientar las actividades económicas actuales y futuras de la zona. Fortalecimiento de habilidades duras y blandas de personas relacionadas con los centros de la UNED en la región Brunca es otro de los proyectos. Ya se ejecutó en siete capacitaciones al personal de la UNED. Emprende Rural UNED, esta es otra iniciativa. En el 2016 se ejecutó el proyecto y se realizará el seguimiento por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje a los Emprendimientos. También en la lista se incluye la ampliación y mejoramiento para el acueducto de Buenos Aires de Punta Arenas. Actualmente, 1.800 personas de los cantones de Osa y también de Buenos Aires cuentan con un mejor servicio de abastecimiento de agua. Y por último está la reactivación de la planta de cárnicos bovino porcino. Se hizo la construcción y equipamiento de una planta procesadora de carne de cerdo y reactivación de las granjas porcinas en el cantón de Pérez Celedón, especialmente en los distritos de Daniel Flores y Platanares. La Mesa Brunca es un espacio de diálogo de nivel regional entre gobierno, actores sociales, productivos y de la academia, creado con el fin de construir acuerdos, priorizar y fiscalizar proyectos detonadores de desarrollo productivo y generación de empleos en la región. Sus objetivos son mejorar la gestión y fortalecer la auditoría ciudadana, abrir el diálogo y construir confianzas con los sectores sociales, productivos y académicos de la región e involucrar a las instituciones y sus jerarcas en los principales proyectos de desarrollo, mediante un trabajo articulado con los distintos sectores.